...hogar con Emanuel, que está en la línea telefónica a través de tu radio, porque en Alsina le robaron la moto, nos hemos enterado esta mañana porque su hermana nos puso en conocimiento al respecto de esto, y bueno, le vamos a preguntar a él algunos detalles. Hola Emanuel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Danilo, ¿cómo vas? Contame, ¿qué moto es la que te robaron? Es un Twister 250. Qué bárbaro. ¿Dónde estaba Emanuel? Estaba en Alsina. Estaba en el pueblito, al lado de la localidad de Varadero. Sí, sí, pero la tenías en tu casa, ¿estabas desde tu casa? ¿Te la sacaron? No, estaba en la casa de una amiga. ¿Y a qué hora fue más o menos esto, Emanuel? Yo me levanté a las 4 porque tenía que venir a trabajar, digamos, y bueno, salí y donde la había dejado, en el garage, digamos, fui a buscarla y ya no estaba. Fue entre las 10 y las 4 de la mañana. ¿Entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana? Sí, porque la dejé, digamos, y después no salí más. Fue entre esos horarios. Cuando decís en el garage, ¿tuvieron que romper algo para ingresar, Emanuel? No, no, solo había una puerta, digamos, sin candado, pero bueno, la moto estaba trabada y es una moto grande, es una moto pesada. Sí, sí, por eso ya matí. Seguramente le han roto la traba con algo, y bueno, se ayudaron. Qué bárbaro. ¿Cuándo te retiraste, o sea, cuando salís, bueno, radicaste la denuncia, ¿pudiste hablar con la policía? Sí, sí, me llevó a Varadero un muchacho, un policía, y a las 7 de la mañana, más o menos, me tomaron la denuncia. Ajá. ¿Qué características tiene la moto, Emanuel? Es roja, es modelo 2012, está nueva, digamos. Claro. Lo que no tiene espejo, pero después está como bien alfábrica, digamos. ¿Tenía alguna identificación, digo, alguna calco o algo por el estilo que la identificara a la moto? No, 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 lo único que tenía era picado el caño escape y sonaba un poquito, pero no, después no, estaba original, digamos. Claro. Bueno, ¿recordás la chapa patente o algún otro dato que nos quieras aportar? Sí, la patente es ISF652. Bien. Es Twister 250, una onda. Le pedimos, por favor, que sea alguien que tiene alguna novedad o algún dato que lo pueda aportar, porque es un vehículo remédite muy, muy costoso. Claro. Y bueno, me imagino para vos este momento, ¿no? Encontrarte que ya salís... Sí, un momento. El único que siento es impotencia, bronca, pero bueno. ¿Qué va a ser? Qué barro, ¿no? ¿Qué onda? Emanuel, te mando un abrazo. Gracias por habernos atendido. Bueno, gracias a usted por haber sacado esto que estamos... Últimamente estamos complicados con los temas de robo, pero bueno. ¿Qué va a ser? Muchas gracias. Gracias a vos, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. La palabra de Manuel, se la llevaron del Sina a la moto, increíble, pues una moto, digamos, estamos hablando de una moto importante, no es cualquier moto, ¿no? Que se la pueden llevar de... O sea, uno piensa, para los delincuentes todo es fácil, ¿no? Uno también es como ingenuo en ese tipo de cosas, pero la realidad es se la llevaron... Exactamente. Sí, sí, sí. Y además, no es que estaba, digamos, estacionada en la vereda, sino que estaba dentro de una vivienda, estaba dentro del garage. Exacto. O sea, tuvieron que ingresar a una propiedad para apoderarse de la moto, ¿no? Hablando de hechos policiales, hubo un accidente anoche en Rosel y Colombre. Sí, Dani. Una zona muy compleja.